Me da mucho gusto saludar esta tarde y a partir del día de hoy estaremos inicialmente lunes y viernes hablando de temas deportivos, de temas particularmente futbolísticos porque es algo que le encanta, yo sé que le reencanta a mi querido Paco Chimal, a quien saludo con mucho gusto y le doy la más cordial bienvenida. Paco, te mando un fuerte abrazo y como siempre te agradezco mucho que compartas ahora en este espacio y ya muy pronto de regreso a la radio, pues tu información en estos temas deportivos. ¿Cómo te va mi querido Paco? ¿Cómo estás Roberto? Amigos de Claro y Directo, es un gusto saludarles desde una soleada y calurosa tarde queretana. Bueno, pues, ¿qué te puedo yo contar? Me siento honrado de participar con con Alan, contigo, con toda esta gente que está haciendo posible este esfuerzo y por supuesto sabes que cuentas conmigo para lo que venga, que seguramente serán muchos más proyectos, Roberto, así es que a la a tu orden, tú dime. No, pues al contrario, al contrario, mi querido Paco, ¿Eh? Bueno, pues ¿Qué nos cuentas? Este. Pues hay varios temas, hay varios temas calientitos, sí, se fue Maradona, Diego Armando ayer a través de la cuenta de su abogado, dieron a conocer que no continúa más, que no es más el director técnico del equipo de Dorados de Sinaloa, me parece que Diego Armando había hecho un magnífico trabajo con el equipo que es propiedad de Grupo Caliente, lo llevó a dos finales, desafortunadamente para ellos las perdieron contra San Luis, quien es el Benjamín, quien es el nuevo equipo de la Liga MX, pero salvo tu mejor opinión, Roberto, me parece que Diego Armando Maradona había superado las expectativas, se hablaba mucho de que se iba a descarriar, de que iba a pasarla más o menos como cuando anduvo en Nápoles, o por no ir tan lejos como fue en el mundial pasado, que lo vimos en condiciones bastante tristes al astro brasileño, le tienen que operar la rodilla y el hombro, así lo confirmó, y hoy a través también de su cuenta personal en Facebook, agradeció a la gente de Culiacán, Sinaloa, Roberto, así es que no está más el Diego, se va a estar a reposar cerca de 40, 50 días en Sudamérica, particularmente en Argentina, Roberto. Bueno, pues ya, ya se fue, ¿no? Finalmente, tienes toda la razón, me parece que dentro de todo y toda la polémica que le acompañó a una figura de las características de Diego Armando, pues era de esperarse que no fuera precisamente una, un paso terzo por allá por Culiacán, pero coincido contigo, me parece que sí, sí terminó haciendo un buen trabajo, estuvo así, ¿eh? De llevar el equipo a la primera división. Oye, Paco, y cuéntame, este, ahí de regreso, es cierto, es cierto que se van los lobos WAP de de Puebla a Ciudad Juárez, ¿y si es esto? Pues han habido ciertas polémicas a posteriori de este pronunciamiento, toda vez que Bravos de Ciudad Juárez y también la Liga MX a través de un comunicado anunciaron esta mudanza del equipo de lobos, el tema es que después el el rector de la Benemérita apareció en un programa de Univisión señalando que interpondría una demanda, Roberto amigos, porque lo habían anunciado antes de que se hiciera efectivo el pago que debe estarse realizando más o menos por estas horas, se supone que tenían cuarenta y ocho horas, hay que ver si ya se hizo el pago, pero el rector ahí por supuesto que se molestó porque le madrugaron Roberto diciéndolo en términos coloquiales, el hecho es que el proyecto de Alejandra de la Vega, quien además es ocupa un cargo público en Chihuahua, ha hecho un buen trabajo con Bravos de Ciudad Juárez, el equipo que dirige Gabriel Caballero, que dirigía, hay que ver si sigue al frente del equipo de Liga de Ascenso, llegó incluso a disputar una final apenas en la Copa MX del torneo pasado contra el equipo de las Águilas de la América, si vienen muchos temas aparejados Roberto, porque por un lado está el tema de buscar que se haga una liga de primer mundo, como puede ser la Premier, por decir algo, o incluso una liga como la NFL, en donde se busca primero que la prioridad, el tema económico esté bien solventado, Lobos no hizo una buena gestión, la gente de la universidad no hizo una buena gestión, se dice que había inversionistas poblanos interesados en inyectar una fuerte cantidad en Lobos, decidieron que no fuera así, y por otra parte está el tema deportivo, porque lo he hecho por Paco Palencia, por Rafael Puente del Río, en el ascenso y también en el primer torneo, incluso por el mismo Manuel Lapuentes, Roberto Amigos, me parece que fue muy bueno lo que hicieron, el tema es con los jugadores, porque hay varios, como el Pato Araujo, campeón del mundo, con México allá en Perú, que señalan que la están pasando mal, Roberto, porque les dieron las gracias, y ahora no saben qué va a ser de ellos, porque al final de cuentas la liga dice que se pueden registrar con quien mejor les convenga, el tema también es que Lobos, según Enrique Bonilla, está congelado, es decir, no desaparece, ni si desaparece, está congelado, ya sabes que el reglamento Roberto de la Liga MX está básicamente de adorno, así es que es todo un tema, ojalá por la gente de Ciudad Juárez, que les vaya bien en este nuevo proyecto de los bravos Lobos. Ese es el tema, ese es el tema Paco, una cosa, una cosa son los planes y los proyectos, la idea de que este, esto sea de primer mundo, y al final terminamos en la triste realidad. Acabas de tocar un tema importantísimo, o sea, el dinero y lo deportivo, si la unidad de inteligencia financiera, que anda ahora con muchas cosas, pero si la unidad de inteligencia financiera destapa lo que ya son investigaciones iniciadas en el sexenio pasado, de dueños y jugadores metidos en temas de evasiones de impuestos y de lavado de dinero, ahora vas a ver la que se va a armar, ¿eh? Vamos a ver, y bueno, si partimos de que el fútbol no es precisamente el deporte favorito del presidente López Obrador, lo suyo es el béisbol, pues quién sabe que termina este asunto, ¿no? Recuerdas el tema de los Panama Papers y todo lo que se destapó y cuánta gente salió, salió huyendo, gente de la CONCACAF, el tema nunca llegó a la federación y nunca llegó a Televisa y nunca llegó a los Azcárraga ni a toda esta gente, pero por supuesto que por principio de cuentas la multipropiedad, en México nos regimos de una manera muy peculiar y si nuestro primer mandatario tiene otros datos. Vamos a ver qué te puede decir la Liga MX. Este asunto. Te mando un fuerte abrazo hasta Querétaro y te podemos, te podemos seguir, leer a través de cronistas, danos por favor la la dirección y a través de Claro y Directo MX con esta alianza que hemos cerrado ya con ustedes, Paco. Sí, por supuesto, Roberto, agradecer como siempre a toda la gente que amablemente nos está escuchando, estoy leyendo acá los comentarios en YouTube y en Facebook, gente que dice que siente un poco de nostalgia, nos pueden seguir en www.cronistas.com, por supuesto ahí estamos colaborando también con ustedes en Claro y Directo y nos comprometemos a que les estaremos llevando también una columna de forma semanal, Roberto, tanto en Cronistas como contigo, hablando del deporte desde una mirada distinta y no solamente desde el tema periodístico, a ver si por ahí hacemos algo con la gente que le sabe a esto del tema de la sociología, del psicoanálisis y por supuesto las relaciones humanas, Roberto. Te mando, seguro que sí. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho la confianza, es este, comparto con los amigos del auditorio, pues lo que es justamente las alianzas entre quienes estamos haciendo comunicación, quienes no pertenecemos a las grandes cadenas y es así como nos vamos complementando. Paco, un fuerte abrazo, que tengas un gran fin de semana. Gracias, Roberto. Hasta la próxima. Gracias, Roberto. Hasta la próxima.